...unas poemillas y agradecer a Joaquín la invitación de estar aquí con vosotros hoy. Voy a empezar con uno corto y uno un poquillo más largo. Pero por qué no son muchas. La verdad. La obra de la verdad debe ser aquella en la que la mentira deja el fin de estar oculta. Me mata. No, no me dan pena los abandonados a su suerte. Solo me producen dolor los rescatados de la desgracia. No me lastiman los esclavos de la fortuna. Solo me causan sufrimiento los libres en el infortunio. No me laceran los perdidos en el éxito. Solo me lleven los encontrados en el fracaso. No me tuercen los desvelados en la cima. Solo me inclinan los soñadores en el fango. No me aguchillan los perdedores en la abundancia. Solo me sangran los ganadores en el casero. No, no me parten el corazón los náufragos de su soberbia. Solo me destrozan el alma los desposeídos de la humanidad. Solo me mata la injusticia extrema de la vida. Tanto, tanto, tantísimo en los bolsillos de unos pocos. Y tantas, tantas, tantísimas manos vacías de todo. Y tantas, tantas, tantísimas bocas llenas de nada. Me mata el dolor del hombre. Gracias. 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 Gracias.